¡Aplaudan a su rey! 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 En ese mundo, en ese mundo, no te voy a vivir Y nada en ese mundo, solo mi Cristo, mi juventud salvador Mi Cristo, mi Cristo, yo me doy un patito A las pasiones, yo quiero ver Mi Cristo, mi Cristo, a las pasiones, yo quiero ver Y que felicidad El Evangelio, el poder de Dios El Evangelio, el poder de Dios Vamos, gracias, vamos, gracias, vamos, gracias El Evangelio, el poder de Dios El Evangelio El Evangelio, el poder de Dios El Evangelio, el poder de Dios Y me llamó para cantar, me llamó para orar El Evangelio, el poder de Dios 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 Se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve el poder de Dios 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 Se mueve la paz Se mueve el poder de Dios Se mueve el poder de Dios Vamos, 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 vamos Este para salvar el planeta Lleno, 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 lleno Más Alávali, 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 alávali Alávali, alávali, alávali Alávali, alávali 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 Fidelidad Es grande Fidelidad Incomparable Nadie Como tú Envito Dios Y Grande Es tu Envito Dios Tu Fidelidad Es grande Tu Fidelidad Incomparable Tu Nadie Como tú Envito Dios Envito Y Envito Fidelidad ¡Venta! Tu has sido fiel Tu has sido maravilloso con la familia, Señor Bendiga la familia que están reconociendo tu nombre A los 3 hermanos que radican en Estados Unidos Guarda sus salidas enteradas Señor A la familia que estará acá en Guatemala Señor Pedimos poder y autoridad en tu nombre Padre A los ministerios que hoy estamos en este lugar Gracias Jesús, gracias Señor Su presencia está en esta tarde Ya es de nosotros y no cantamos al Señor Pero su gloria, su presencia está en este hermoso lugar Amada iglesia, gracias por este hermoso privilegio En la noche seguiremos cantando La familia Atsakmuch, su querido padre, su querida madrecita Toda la familia han dicho démosle gracias a Dios Que nada, agradecerle a Dios por todas las bendiciones Probablemente la vida de nuestro hermano Silverio Atsak No era así antes, probablemente él estaba perdido Era un hombre que de verdad pues no busca de Dios Pero hoy ha llevado el mejor camino ante sus hijos Y por esa razón de que nuestro hermano Jaime, nuestro hermano Eswin, nuestro hermano Marvin Y otros hermanos más que son parte de la familia Pues ellos han decidido seguir a Cristo Y por hoy vemos la mano poderosa del Señor Dios los ha bendecido Por esa razón, querido amigo Usted que no quiere nada de Dios No, esos cristianos, esos evangélicos Solo cuentos son No, déjame decirte que Dios te cambia la vida Dios te transforma Así como lo hizo con nuestro hermano Nuestro hermano Silverio Yo creo que van a seguir el mejor camino Es buscar de la presencia del Señor Iglesia amada que estamos acá Demos un fuerte aplauso por favor A la familia Atsak Muj La familia Atsak, la familia Muj La familia Martín Lo siento, no puedo hablar tanto en Cachiquiel Pero más es que no hay Pero más es que no hay Pero más es que no hay Cachiquiel Es que no hay Cachiquiel No hay Cachiquiel Pero Dios te dice Dios Que Dios te dice Dios por eso presencia a Dios en esta tarde Dios bendiga a los hermanos que están trabajando en la cocina, Dios los bendiga queridos hermanos, los que nos están viendo también a través de este medio saludos cordiales para todos ustedes en esta oportunidad viene un tiempo para todos vamos a estar participando todos todos los que estamos acá niños, jóvenes, un país cordial quiero invitar a nuestro hermano pastor general, hermano Roberto ven hermano Roberto que va a motivar sobre la ofrenda en esta hora de la tarde estamos agradecidos con Dios por este día un día tan especial un día inolvidable para la familia hoy nos acompaña nuestro querido pastor general es por acá pastor general chico obre escalero chico obre grada pastor de este lado pastor de este lado de este lado porque si se va por allá yo creo que por acá están las gradas o la escalera así que en esta oportunidad hermanos recibamos con fuertes aplausos al pastor general mientras los hermanos también invitamos a los hermanos encargados de recaudar la ofrenda mientras ellos pasan a recaudar la ofrenda nuestro pastor general va a entonar una alabanza según el programa como un buscanto hermano pastor es pastor y quiero que no con espacio a nuestro querido pastor general nuestro hermano hermano roberto con nosotros en esta hora de la tarde hermano Dios te bendiga amén gracias Dios te bendiga que esta hermosa y gloriosa tarde esta